Se acerca la Navidad y cómo nos gustan los dulces navideños, sobre todo los polvorones, que quizás es lo más típico en estas fechas. Bueno, vamos a aprender a hacer polvorones. ¿Quién nos va a enseñar? Tais Roldán, que viene desde Foldada, ya lo saben todos ustedes. Tais, muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a aprender a hacer polvorones, pero también nos va a dar ideas sencillas para decorar adornos, vamos a ver diferentes propuestas. Esa es la idea, unas ideas sencillas y fáciles para poder hacer en nuestras casas ahora en Navidad. Vamos a recordar que Tais es una persona muy creativa y que tiene un blog, que tiene muchísimas visitas y que todos ustedes pueden visitar si así lo desean. Lo recordamos, Tais. Lo recordamos, cosasdetais.blogspot.com.es Lo estamos viendo ahí en pantalla, cosasdetais.blogspot.com.es, ahí pueden entrar. Y hay un poco de todo, Tais. Sí, porque dicen que la variedad está al gusto. Así que, pues bueno, ahora en cara a Navidad tenemos esto. Tengo cosas de lana que he ido acabando, vocabulario palentino. Espero para enero, porque más o menos que hicieron las fechas, hacer la entrada de las migas, que es una cosa que tengo ahí pendiente y que ya la va tocando. Y nada, pues cosas que me van ocurriendo, que me van sugiriendo también. Y todo eso es lo que conforma cosas de Tais. Ahí está todo recogido. Vamos a comenzar hoy, Tais, hablando de adornos navideños. Exactamente. ¿Y qué propuestas nos has traído? Pues hemos traído unas propuestas sencillas para poder hacer en casa con los más pequeños, porque ahora están de vacaciones, en casa, y bueno, pues tiene ratos que se aburren, que es normal. Así que he traído unas propuestas muy fáciles, que aunque parecen así muy armadas, son muy facilitas. Estas están hechas con goma eva, se puede hacer también con cartulina, con cartón, y otras con lana. Traído una idea para hacer con lana. Esas dos estrellas, por ejemplo, que estamos viendo ahora en pantalla, se pueden hacer de forma sencilla. Sí, digamos que esta sería como la unión de muchas piezas. O sea, que el primer paso es ese. Sí, el primer paso si quieres. Mira, esto sería la guirnalda, que al final está compuesto de estas piezas simples, que son cuadrados, que ahora os explico cómo se duran. Y estos son pompones de lana muy pequeñitos, hechos con un tenedor, que no se tarda nada. Lo sujeto yo si quieres. Nos vas a enseñar, vamos a ir poquito a poquito, cómo se hace. Mira, eso he traído aquí un cuadrado. Este elemento. Cortado. Vale, se parte de ahí. Por el reverso se ven mejor los cortes, que tenemos tres. Ahí no lo muevas mucho, que lo cojan bien en pantalla. Vale, en estos cortes juntamos este con este. Este. Al revés. Con este. Así hasta conformar lo que sería eso. Pero vamos, que los cortes son muy sencillos. Ajá, y cuando lo hemos unido todo de la manera que acabas de comentar, tenemos esto. Sí, y con seis besos no sale una estrella como esta. Ajá. Que se puede combinar colores, de varios colores, de un solo color, como veamos. Y depende del tamaño, nos pueden salir realmente grandes. Por ejemplo, esta, para hacer esta, solamente he utilizado una hoja de goma eva de 30 por 20. Ajá. O sea, tamaño de folio, más o menos, me ha salido una de ese tamaño. Bueno, para que nos hagamos una idea en cuanto a las medidas, es una muy buena referencia. Sí, digamos que cunde bastante, tanto en cartulina como en goma eva, porque al llevar tantos dobleces, digamos que consigues mucho volumen, mucha vistosidad. Y esta que tenemos aquí es lo mismo, con una hoja de goma eva de las mismas dimensiones, de las mismas dimensiones que tenemos estas, que la cortamos 12 tiras de, esta es de un centímetro y medio. Pero vamos, repartir las medidas iguales. Las trenzamos y luego se pegan. En mi blog he puesto un vídeo muy cortito de medio minuto donde explico los pasos, que es muy sencillo. Que realmente, aunque parece así muy voluminoso, es fácil de hacer. ¿Y todo eso se hace rápido? Sí, más o menos. Pues esta me habrá llevado media hora, porque bueno, tienes que dejar secar un poco el pegamento. Pero sí, se hace rápido. Se hace rapidito. Estoy viendo justo al lado de estas estrellas que hay como un adorno. Sí, es un adorno pequeñito, con lana. Es muy sencillito de hacer, sobre todo para niños pequeños. ¿Es lana? Es lana. Es lana encolada, no tiene más. Sobre una superficie que podamos pinchar, por ejemplo, un corcho, un cartón o algo así, es marcar la silueta de lo que queremos hacer con alfileres y con la lana rodearlo. Ya está, no tiene más. Dejar secar y punto. Y fíjense, ¿con qué arte dobla Thais las servilletas? Estamos viendo una camisa, un arbolito, un poco de todo. También hay que tener paciencia, Thais. No, al final es... No lleva... Hombre, sí que te lleva un poco más rato que doblas, que si las doblas normal, pero bueno, luego queda muy gracioso, es muy vistoso en la mesa. Y se puede hacer, bueno, pues cosas diferentes. Sí. A ver, por ejemplo, ahora para Navidad queda como muy aparente, muy apropiado el árbol de Navidad, que es ese. La camisa queda muy graciosa, sobre todo gente que no la ha visto nunca queda muy graciosa. Esta es la típica, que te pondrían en los restaurantes este abanico y luego esa flor también es bastante común. Ajá. Y las copas que muchas veces las vemos, pues boca arriba, pues normales, se ponen sin más. Bueno, pues a mí se puede crear un poco y darle una vuelta. Con un poquito de imaginación, pues en vez de boca arriba las ponemos boca abajo, dentro podemos poner alguna bola, un lazo, unas agujas de pino y encima una vela, por ejemplo, si queremos vela, si no otra bola o simplemente nada. Ajá. Bueno, pero que tiene también muchas posibilidades. Por ejemplo, una copa que es lo que hoy nos ha traído Tais, ahí la están viendo, pues boca abajo, ella ha optado por introducir una bola y un lacito en el interior y justo en la parte superior poner una vela, que también dicen que en Navidad hay que poner un poquito de luz, así, una velita. Eso dicen. No sé si da buena suerte. Cada uno dice una cosa, Tais. Nosotros la ponemos por si acaso. Queda bonito. Para la suerte o no, pues ya depende. Vamos a aprender a hacer los polvorones. Sí. ¿Y cómo les hace, Tais, los polvorones? La pinta es estupenda. No, la pinta es brutal, están buenísimos. Pues los polvorones es, realmente, a mí me parece muy fácil. Hombre, es, vamos a llamarlo pringoso, porque al final tienes que usar mucho las manos y te vas a manchar y lleva su tiempo, pero merece mucho la pena si lo comparamos sobre todo con polvorones, los comprados normales de supermercado. No tiene nada que ver. A ver, no. Estos, por ejemplo, a estos le sacas mucho la almendra, no se pegan a los dientes como los comprados, son menos pesados cuando les comes. Yo recomiendo, yo el que les pueda hacer, que les haga. Son de máxima calidad. Pues entonces, Tais, ¿te parece? Vamos con los ingredientes para que la gente en su casa, si lo quieren hacer, lo tengan fácil. Vean los ingredientes que hacen falta o los que utiliza Tais para hacerlos. Ahí está, cuéntanos, Tais. Pues para empezar, estos son de almendra, entonces vamos a necesitar 250 gramos de almendra tostada y molida, muy importante que esté molida. 750 gramos de harina de trigo tostada, que luego contamos cómo hay que tostarla. 250 gramos de manteca de cerdo derretida, preferiblemente de la normal, porque la de ibérico siempre les va a dar un gusto un pelín más fuerte. 200 gramos de azúcar molido, que lo pasamos con las cuchillas de la batidora y ya está. Y una cucharada de canela, que la canela ya va un poco de lo que le guste a cada uno. Ajá, esos son los ingredientes necesarios. Sí, para hacer cuatro bandejas de polvorones. ¿Con eso se hacen cuatro? Sí, salen muchos polvorones, por eso que merece la pena, porque ya que te vas a manchar y vas a manchar la cocina, pues que sea por algo. No, solo en cantidad. Claro. Desde luego que sí. Vamos con la elaboración. Vamos. Los pasos que hay que seguir para hacer los polvorones. Vamos a ir viéndolo también en pantalla para que todos los telespectadores lo tengan clarísimo. ¿Cómo se hacen los polvorones, Tais? Lo primero que tenemos que hacer antes de nada es tostar la harina. Es decir, que es la harina normal que tenemos, la que compramos, el paquete normal de harina, pero esa harina tiene mucha humedad. Y sabe un poco a crudo. Entonces lo que hacemos es la metemos en la bandeja del horno durante una hora o una hora y media, dependiendo también del horno que tengamos, a fuego muy suavecito, 100 grados o así. Para que pierda esa humedad, de vez en cuando es recomendable moverla y va a coger un tono, un pelín ocre, muy poquito. Y esa ya estaría. Y luego por otro lado tenemos que derretir la, iba a decir la margarina, no, la manteca. La manteca. Bueno, pues esos son los dos primeros pasos que hay que seguir para elaborar estos polvorones y después, ¿cómo continuamos? Después, en la misma bandeja del horno, no nos va a hacer falta otro utensilio. Echamos todos los elementos secos, es decir, la almendra, la harina, el azúcar y la canela y lo removemos bien. Que se forme como un polvo uniforme y cuando ya tenemos ese polvo uniforme, añadimos la manteca y poco a poco lo vamos amasando. Va a llegar un punto que con la cuchara no nos va a dejar, entonces lo hacemos con la mano hasta conseguir una masa uniforme. Bueno, pues tenemos claros también lo que tenemos que hacer. Seguimos con la elaboración. Y por último, extendemos con el rodillo la masa hasta que sea de un centímetro de espesor más o menos. Ajá. Lo cortamos con un cortapasta, si no con una taza pequeña, da igual. Luego las formas las que uno quiera. Exactamente, yo por ejemplo tenía corazones y estrellas, pero hay cada uno que ponga lo que quiera. Claro. Y lo ponemos en el papel de horno donde lo vayamos a hornear y precalentamos el horno a fuego fuerte, depende de horno, 180-200. Y los cocemos durante 15 minutos más o menos, hasta que cogen un poco de color. ¿Y luego ya? Enfriar, echamos un poco de azúcar y el resultado es ese. ¿Y ya está? Sí. Bueno, así con todo, parece sencillo. Luego hay que ponerse ahí con las manos en la masa. Que de verdad es fácil, lo único, hombre, vas a manchar, obviamente, y cuatro bandejas de horno te van a ocupar espacio, por lo menos hasta que se enfríen. Pero no tiene más. Y luego lo bueno que tienen es que tienen muy buena duración. Es decir, tú estos los haces, en reciente están muy buenos, pero por ejemplo, pueden llevar hechos dos, tres semanas que aguantan bien. Ajá. Es decir, incluso los que estén hechos de hace un mes, con un mes más o menos, siguen estando buenos. No les sacas ni rancio ni nada. Se conservan bien. Se conservan muy bien. ¿Cuántos polvorones habéis hecho? Pues por ahora solamente he cocido una vez, que ha sido esta, y eso, cuatro bandejas. ¿Vas a hacer más o ya con esto te plantas? No, 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 no. Esto tenemos para empezar ahora. Habrá que hacer más. Hay que invitar a todo el pueblo, ¿no? A todos los vecinos de Foldada. Hombre, y alguno más, que si no son pocos. Viene la familia y demás, pues hay que hacer un poco de polvorones para todos. Ajá. Por cierto, que lo estábamos comentando, Tais y yo, antes de comenzar, que allí en Foldada son muy poquitos vecinos, están muy unidos. Que verán próximamente el reportaje, que me lo pregunta mucha gente. ¿Cuándo se emite Foldada? ¿Qué hemos ido? Pues después de Navidad lo van a poder ver todos ustedes. Pero es que en Foldada se lo pasan fenomenal en Navidad. ¿Van a hacer una nochevieja especial o no? Sí, bueno, antes de la nochevieja estamos decorando el pueblo. Ponemos, pues como lo hacen aquí en la capital, en Palencia, nosotros también ponemos bombillas, luces. Tenemos un manzano muy pequeñito en la plaza que también le ponemos cosas. Intentamos un poco sacar esa decoración que siempre dejas dentro, pues sacarla a la calle. Pues un árbol que tienes en el jardín, pues la decoras. Y luego, nuestra idea es que para el... no sé qué día va a ser. Al final, bueno, pasando Reyes, vamos a hacer la nochevieja así, para los de casa. Para los de casa, para los vecinos. Sí. Con todos los elementos necesarios. Sí, supongo que este año tengamos Puerta del Sol, como el año pasado. No sé si Ani Gartiburu. Hola, Ani. Hola, Ramón. El año pasado vinieron. Esperemos que este año se animen también. Y den las campanadas ahí en Foldada. Y ya os lo contaremos. Vamos a recordar ese blog que tiene Thais maravilloso, con un montón de ideas para que todos ustedes, ahora que están en casa, que seguro que tienen el ordenador cerquita, puedan fisgar todas las ideas que tiene Thais. ¿Lo recordamos? Cosasdetais.blogspot.com.es Bueno, pues ahí está clarísimo que pueden todos ustedes ver las cosas tan maravillosas que hace Thais. Pues muy buenas noches. Pues nada, buenas noches y feliz Navidad. Que pases unas felices fiestas. Lo mismo. Feliz año, felices fiestas, que os traigan muchas cosas a los Reyes, que os toquen la lotería. Ojalá, ojalá. Y creo que no se me ocurre más. Gracias, Thais, por colaborar con nosotros. Buenas noches. A vosotros. Buenas noches.